¿Cuáles han sido los canales que han triunfado en redes sociales? Si vamos con detalle cuáles han sido los canales que han triunfado en redes sociales, pues tenemos la Wikipedia, tenemos Blogger, Wordpress, YouTube, Flickr, Facebook, Twitter... Tenemos una serie de armas, otras vemos promesas que se quedaron en el camino y tenemos grandes oportunidades en marketing entre empresas. Por ejemplo, YouTube, podemos colgar nuestros vídeos de demostración. SlideShare, podemos colgar nuestras presentaciones. Esto, LinkedIn también, por supuesto, ya lo hemos mencionado, pero también nos permite unas increíbles oportunidades. ¿Por qué? Pues porque todos somos expertos en algo en nuestro sector y todos podemos tener seguidores. Seguidores son posibles clientes, pero que tenemos que alimentar. No podemos vender directamente. Quizá primero tenemos que educar nuestro producto, nuestro sector, y luego, ¿por qué no? Venderlo en un ratio que sea de 10 a 1. Envíame 10 informaciones, 10 posts, 10 e-mails, que sean de mi interés, que aprenda algo, y luego envíame uno comercial. No lo hagas al revés. LinkedIn nos posibilita esta idea, o unirnos dentro de nuestros grupos de interés a otros grupos creados, o, ¿por qué no? Crear el nuestro. Esto es LinkedIn. SlideShare es la misma idea, como hemos mencionado. Y hemos hablado del aspecto de promoción, pero, ¿por qué no? También el aspecto de aprender. Tenemos que, en un contexto de máxima competencia, tenemos que educar a nuestros clientes, que nuestro producto tiene que ser diferencial. Es muy difícil mantenernos al día de todo lo que ocurre, pero gracias también a canales como este, pues, bueno, podemos, a un clic tenemos, digamos, toda la información, o mucha información.